Muy 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 buenas amigos de YouTube Estamos por aquí y bueno, 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 bueno Hoy os vengo a enseñar unos truquitos de YouTube ¿Vale? Vamos a ver Si ponemos este código, ¿vale? en la barra de búsqueda y buscamos, nos saldría así Esto es una referencia a Star Wars, ¿vale? Este, os recomiendo que lo hagáis con un volumen bajo, ¿vale? Así que esperad que baje el volumen ¿Vale? Puedes engañar a un amigo de que ponga esto en un lugar público con un portátil ¿Vale? Y os podéis reír un buen rato ¡Con los terroristas! ¡Epico, eh! Bueno Si estamos en un vídeo, ¿vale? Que voy a coger un vídeo de mi canal ¿Vale? Y tecleamos Esperad Vamos a salirnos de la lista de reproducción Vamos a ver lo normal el vídeo, ¿vale? Esto es normal Si declaramos 1980 ¿Vale? 1980 1980 No No me funciona Lo han quitado Lo han quitado Me cago en todo Bueno Este sí que funciona Use the force, Luke Bien Bien Mola, eh La verdad es que es un poco locura usar así Es un poco locura usarlo, eh Mola, mola No sé Es locura No Sí que me deja pero mola No sé Estoy percurrado Esto Vale Y Otra cosilla interesante Que podemos poner Estamos aquí Viendo un vídeo ¿Vale? Es mi famoso vídeo Bueno, mi famoso Mi Uno de los vídeos Que más me han gustado Y los últimos que subí Entonces ponemos Youtube.com ¿Vale? Pues ponemos aquí Repet ¿Vale? Repeat Bien dicho ¿Vale? Y si os daréis cuenta ¿Vale? Bueno Vamos a saltar el vídeo ¿Vale? Saltaría el vídeo Terminaría el vídeo Y vuelve a empezar Automáticamente ¿Vale? Esto viene bien Porque si encontráis Alguna canción Que os guste Pues la podéis poner Y se pone un bucle Digamos ¿Vale? Bueno Pues hasta aquí llega el vídeo La verdad Al final ha sido un top 4 ¿No? Sí Un top 4 Así que Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Un top 4 Un top 4 ! ¡Vale!